¡Suscríbete al canal! Es presentado por... ¡Suscríbete al canal! 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 uno de los principios es prácticamente el principio fundamental que mueve es una de las bases que mueve la plataforma filosófica de la corriente de los repúblicos y la verdad es que la familia no se puede poner al lado, la familia no se puede contaminar, la familia no se puede poner en juego sino seguir respetando los mismos principios que las fundaron que las han hecho la célula fundamental de la sociedad a mi me da mucha me da una suerte de curiosidad que un discurso como el suyo que como ese minuto y medio que duró ese video haya despertado el interés que despertó cuando debería ser lo más normal del mundo pero entonces estamos en un mundo que se está que se está tratando de de modificar para mal de manera que que ahora cuando la gente dice las verdades me encuentro que hay algunos comentarios luego de su video que aparecen algunos perdonavidas diciendo yo yo si aparecen algunos con aquella actitud de perdonavidas diciendo bueno yo respeto la opinión de Pablo esa opinión no merece ni siquiera respeto usted no si yo si yo aparezco y digo mire el agua moja el aire sirve para respirar esa opinión no merece ni siquiera respeto ni siquiera la opinión de nadie eso es un hecho y es y es así usted no yo no estoy esperando que usted respete mi opinión ni siquiera contar con su con su con su comprensión ni nada las cosas son así la biología y como usted bien dijo la naturaleza no se equivocó así es ahora yo 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 veo que este hay cosas que son muy peligrosas ahora hemos estado eh eh a usted se le se le ha estado tratando se le ha estado atacando y algunos lo defienden diciendo que ese es el derecho a tener una opinión distinta distinta a que yo no quiero yo no quiero adoctrinamiento progres para mi familia ni para mis hijos yo yo exigiré el respeto a la familia tradicional con mi vida hasta la muerte porque yo necesito llevar mis hijos a buen puerto a mis hijos no le van a poner faldita perdón yo vivo aquí en los Estados Unidos y quiero decirle eh profesor que que este aquí en Estados Unidos han impuesto como parte del pensum de del de la primaria que hay una una clase o una hora una esquina en donde se llama libertad libertad asexuada una cosa parecida a eso tiene un nombre bien elaborado que lo hace atractivo en donde los niños se enfrentan a un closet de tus tus de esos que usan las niñas para para el ballet braguitas casco falda maquillaje entonces a los varones los ponen del lado de las niñas y a las niñas los ponen del lado del vestuario de varones de manera que cada uno se vista cruzado pues intercambiado entonces los varones los maquillan les ponen tacones falda y les dicen cómo te sientes porque entonces hay que empezar a respetar que los niños desde pequeños tengan la posibilidad de que ellos digan yo me siento bien con esta falda yo me siento bien maquillado y con la pintura con la boca pintada eso eso es una atrocidad eso es una cosa bárbara que están haciendo aquí en los Estados Unidos así que voces como la suya voces que se levantan como la suya y que enfrentan cualquier tipo de 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 opiniones cualquier tipo de ataques incluso de amenazas pues yo la yo la celebro yo estoy muy orgulloso de tenerlo hoy aquí y nosotros siempre vamos a defender eso eso que es hombre mujer familia tradicional a partir de ahí muchas de las cosas del mundo muchas de las cosas del mundo se podrían arreglar si tenemos una familia tradicional bien hecha bien formada unos niños educados y todo eso se atenuaría la delincuencia los 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 consumos de drogas bajarían en cantidad bajarían muchísimas muchísimas cosas mejorarían en el mundo si tuviéramos una familia bien hecha bien conformada la respetáramos y no tratáramos de bombardearla desde adentro así que doctor no quiero robarle su protagonismo esta noche es usted no no agradecido nada de protagonismo al contrario me gusta escucharlo si vamos a empezar desde lo último que acabas de decir sobre la familia desde siempre hemos estudiado cuando estudiábamos imagínate en bachillerato la familia es la célula fundamental de la sociedad la sociedad se construye desde la familia y si nosotros vemos con esta ideología de género porque así es como se denomina la ideología de género cuando quieren establecer otras orientaciones otros tipos inclusive hasta de sexos quitar la palabra sexo inclusive y decir que ya no es ni hembra ni varón sino que volviendo desde las primeras edades cuando dice que el niño inclusive poniéndole el niño puede escoger su sexo cuando tenga capacidad de discernir es decir nacen asexuados nacen no binarios de acuerdo a esta ideología de género y ellos luego después que crezcan ellos pueden escoger si son varoncitos o si son hembritas pues no pues no la biología como hemos dicho nos ha enseñado desde siempre porque ahora me quieren decir el que no cree en Dios el que no cree en la Biblia porque también hemos citado fragmentos de la Biblia que se creó a Adán y como esposa Eva y ovidia allí por supuesto viene la descendencia pero supongamos que hay muchos ateos pero a los ateos les debo decir que la ciencia y la fe se complementan pero quiten entonces si no tienen fe quédense entonces con la ciencia busquen e investiguen lo que es el ADN vean que carga cromosómica tiene quien inclusive el óvulo ya fue fecundado porque ya desde la fecundación se sabe si un niño es varón o es hembra la naturaleza como lo hemos dicho no se coloca después que nace a nosotros nos ha enseñado y esa es nuestra cultura la venezolana ok y la de este mundo que el varón hay que educarlos como varón con los modales de los varoncitos y a las hembritas por supuesto hay que educarlas de acuerdo a los principios de la hembra ojo y eso tiene que ser en las primeras edad de los niños porque ahí es donde se va a formar ese modelaje después que el niño imagínate tú lo que acabas de decir Álvaro que hay una hay una hora o una clase que es los asesuados o algo así que se pone un niñito la ropa de una niña eso es grave es grave eso destruye inclusive la familia aunque se ponen muy estos movimientos LGBTQ se ponen enojadísimos cuando uno dice estas cosas esa es mi opinión y eso es lo que yo sostengo y lo sostengo no por capricho o no porque me hayan orientado de esa manera sino porque hemos estudiado todas estas estas partes ¿no? de la vida y sabemos desde siempre hombres hombre y mujer y mujer después que crezcan y tengan sus orientaciones que un hombre le guste otro hombre y una mujer le guste otra mujer eso es otro punto pero por Dios en la edad inicial del niño tenemos que enseñarlos como niños tenemos que enseñarlas como niñas no podemos en una etapa que hay tanta confusión donde están apareciendo los muchachitos meterle esta confusión de que son no son binarios eso 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 es grave eso es grave porque estos movimientos progres como tú lo habías dicho estos movimientos progres el objetivo fundamental no es las libertades no es que cada quien se sienta en la mañana hombre y en la noche mujer o se sienta no sé un animal o se sienta un vegetal no no el fin último de esta agenda es extinguir a la familia como célula fundamental de la sociedad y a partir de allí comenzar con un nuevo orden unas nuevas cosas o es que acaso no sabemos que que ha pasado a través de la historia a través de la historia hemos visto bueno movimientos iniciales válidos por supuesto cuando el feminismo y eso pues la mujer estaba reclamando derechos que legítimamente le corresponden a la mujer bueno los primeros luchas fueron las luchas políticas después las luchas industriales donde la mujer solicitaba igualdad en ese tipo de derechos derecho al trabajo derecho al voto derecho al sufragio pero en la mujer no que la mujer se va a cambiar a ser hombre sigue siendo mujer con sus derechos igual pero ahora inclusive en esta agenda sobre todo la gente de izquierda se ha valido mucho de esas luchas supuestamente para lograr las reivindicaciones pero ahora los movimientos de izquierda pero más que izquierda los progres como se le denomina ahora están como ya ese discurso del proletariado y bueno los burgueses ya eso no cala en ningún lado y tenía que buscar otra manera de cómo cómo distorsionar la sociedad cómo distorsionar el mundo cómo tratar de buscar terreno para provocar el caos no tuvieron una mejor idea sino introducir este elemento de los sexos o esta ideología del género en las luchas políticas pues que a nadie les causa sorpresa yo creo que todavía hay muchos que no saben que el Che Guevara asesinaba mataba a los homosexuales ahora cómo justificamos o cómo qué argumento dan estas gente que andan con esa bandera del arco iris ok y con una franela del Che Guevara del Che Guevara que en otra hora los asesinaba esto quiere decir que hay mucha confusión en muchas personas entonces uno dice esto y lo tindan de homofóbico no yo no le tengo odio a los gays no le tengo odio a las lesbianas de hecho conozco lesbiana conozco gay pero eso no quiere decir que yo crea que ellos cambian o conozco bueno no conozco si sé de transvesti no si conozco personas también también que han cambiado transgéneros que se han cambiado de sexo conozco algunos casos pero eso no quiere decir que que yo diga que ese que se cambió de sexo la apariencia de sexo ese que se mutiló ok va a dejar de ser varón no 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 él tiene sigue su carga cromosómica xy desde la facultación hasta bueno más allá de la muerte porque pasan dos años los años los ciclos se han hecho se han visto casos con alguna momia con algunos restos que le ha practicado algunos exámenes y se determina este era un varón o este era una hembra bueno esa persona que se mutiló para aparentar ser una mujer ok con hormonas y se quita el pene ese sigue siendo un hombre lo que pasa que tiene la apariencia de mujer yo no los odio no los odio yo opino que sigue siendo hombre o aquella mujer que quiere ahora aparentar ser un hombre esa sigue siendo mujer en su carga cromosómica pero eso no quiere decir que yo los odio entonces ellos titan volviendo al discurso que colocaron al inicio de la transmisión que cuando yo le digo a los niñitos porque eran unos niños unos jóvenes unos adolescentes de cuarto y de quinto año de bachillerato que siempre yo trato de hablar de a los más muchachos porque si nosotros queremos rescatar este país rescatar las costumbres las tradiciones tenemos que ir hacia los menores porque quizás nos va a costar un poco más con los que son mayores ok entonces desde muchachos yo les empiezo por supuesto a hablar de la universidad les digo las oportunidades de estudio como se ingresa a la universidad y empiezo a hablarle de los valores de los principios de la solidaridad de la fraternidad de la hermandad del compañerismo del respeto del respeto del niño hacia la niña y de la niña que se haga respetar por supuesto que no estoy nunca de acuerdo con ese lenguaje que suelen utilizar muchos de nuestros muchachos esos 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 lenguajes con grosería ese irrespeto a la persona mayor ese irrespeto a la persona a la dama un caballero tiene que tratar con mucho respeto una dama con mucho respeto igual que una persona joven tiene que respetar con mucho respeto a una persona de la tercera edad como se le denomina ahora darle el puesto esas costumbres se han perdido y nos hemos empeñado de verdad en recuperar esas costumbres que no sé en qué momento la perdimos pero mientras podamos hacer algo por recuperar las costumbres por ganar el respeto por enseñar valores por Dios seguiremos haciendo esto esta gente esta gente que se ofendió y cuando el ofendido debe ser quienes pensamos como estamos pensando y como estamos diciendo esta gente que me tiltó de haber dado ante unos muchachos un discurso de odio con Dios y entonces prácticamente me quisieron lanzar linchar a través de las redes sociales un linchamiento procurando ellos el odio hacia mí por haber opinado o por haber dicho esta verdad que desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer seguirá siendo hombre y mujer así se sigan molestando pero a mí nadie me va a decir que un hombre puede cambiar de sexo o una mujer puede cambiar de sexo podrá tener una orientación podrá mutilarse pero jamás podrá cambiar son así son ellos y ustedes saben por qué ellos reaccionan de esta manera tan orgullosa y tan agresiva ellos sí son ellos sí es verdad que siempre agodian ellos sí es verdad que son agresivos con las personas que opinen distinto a ellos bueno ayer o antes de ayer consignaron o mandaron y pidieron una carta ¿qué dice usted? una carta yo soy el secretario de la universidad de Carabobo una carta al consejo universitario de la universidad de Carabobo bueno quejándose por haber dicho lo que yo dije por Dios es que ahora me inspira más a seguir estudiando el tema a seguir preparándome el tema y a seguir hablando de esta verdad que no solamente es cristiana esta verdad es científica es biológicamente comprobable que me diga hay que hay además de lo que la mujer que otro sexo hay no hay no hay más ninguno entonces ellos hacen esto Álvaro y amigos que nos están escuchando esta agresiva campaña en contra de quien opine distinto a ellos o mejor dicho quien no le siga la corriente a ellos quien crea que eso es normal lo que ellos están haciendo están agresivas y ustedes saben por qué están agresivas para para tratar de silenciar para tratar de callar para tratar de que nadie opine sobre eso si no van a opinar como ellos para y por nuestro silencio por personas que no dicen lo que deben decir por temor a ser tildado de homofóbico o homotransfóbico como quien dependiendo cuál es la quién es el que escribe o quién es el que denuncia entonces la gente prefiere callarse y precisamente nuestro silencio o el silencio de las personas que no quieren ser atacados de manera furibunda por quien es cuando están en esta agenda del LGTBQ es que ellos han venido avanzando y avanzan precisamente desde los más chiquiticos y es que esta gente tiene un lobby grandísimo son pocos muy pocos un porcentaje muy poco pero tienen financiamiento tienen lobbies y a la hora de ser agresivos se unen todos para ellos sí para insultar agredir y hacer todo lo que nosotros los que defendemos no solamente las verdades cristianas sino las verdades científicas que como te dije ya se complementan bueno nos quedemos callados pero se equivocan se equivocaron y tú no te imaginas o ustedes no se imaginan lo gratificante que ha sido ahorita estoy llegando de una panadería estaba tomando un café con unos amigos y llegaron una profesora que yo le di clase y llegó con su papá y el papá me dio clase y me dice la joven profesora que andaba con su niñito profe Pablo no sabe lo contenta que estoy yo por usted alzar la voz por muchos que pensamos como usted y así como ella mucha gente me ha encontrado y mucha gente me ha dicho estamos contigo Pablo y eso es lo que nosotros pensamos no nos podemos callar y tenemos que seguir defendiendo la institución familiar debemos seguir defendiendo a nuestros muchachos y debemos seguir diciendo aquella campaña con mis hijos no te metas completamente de acuerdo con usted doctor la verdad es que yo creo que el mundo comenzó a desfigurarse un tanto cuando nació esto cuando le dieron el nombre de ideología de género yo creo que habíamos vivido tranquilos hasta aquel punto en donde el hombre aceptaba ser hombre la mujer aceptaba ser mujer y a puerta cerrada pues tenían preferencias sexuales diferentes a las convencionales entonces nadie se metía en la vida de nadie y todavía yo considero que eso es perfectamente respetable yo creo que lo más digamos fuera de lo tradicional era que a los jóvenes le gustaran las mujeres mayores o viceversa pero cuando había un varón que le gustaba otro varón pues era una cosa como que un poco curiosa pero siempre que se hacía puerta cerrada aquellos que llamaron cuando se hacía puerta cerrada todo el mundo vivía bien porque una cosa es la preferencia sexual a la que a la que nadie debería estar sujeto a crítica porque bueno lo que te gusta a ti no me gusta a mí y lo que le gusta al otro puede ser que que no le guste a los demás pero hasta ahí estábamos bien cuando empezó la identidad de género entonces comenzó aquello a desfigurarse porque entonces como bien usted dijo viene la 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 sociedad y te empieza a dar la posibilidad de que tú escojas de que tú expreses cómo te sientes cómo te identificas qué es lo que tú crees que eres cuando a ti te fue ya inicialmente asignado un sexo cuando ya tú cuando cuando simplemente fuiste concebido ya tú tenías un sexo tú no tienes la posibilidad de escoger y decir yo creo que yo me siento hoy y soy una mariposa porque bueno como caso curioso yo voy a también hacerle otro comentario aquí mismo fui con un primo esto lo dije yo hace como dos programas porque yo andaba un poco escandalizado por la situación yo fui con un primo a recoger su hijo al colegio yo estaba en su casa en la tarde y me dijo vamos a buscar a mi hijo y fuimos al colegio a buscarlo y estamos en la cola porque los niños salen por allá por la puerta principal y los padres hacen la cola y hasta que consigues al niño y en la cola veo una mujer vestida de gato de gato estuviéramos en carnaval con las orejas y los bigotes y vestida de gato manejando al lado y yo le digo ¿qué es eso? y me dice ah no es que no has visto nada aquí hay perros y hay murciélago también y ya vas a ver cuando salga la niña y la niña sale y lo que salió fue una gatita una gatita niña con su cola disfrazada como que si estuviéramos en carnaval y se montó en el carro pues cuando cuando salimos de aquel asombro de aquella cosa porque esto sucede hace dos meses esto no estamos en época de carnaval y se monta el primito pues el hijo de mi primo y empezamos a conversar él ya tiene 14, 15 años y me dicen no, no ellos ellos aquí son perfectamente aceptados aquí hay el que se sienta gato pues tiene que venir como gato y si tú sientes perro vienes vestido de perro y hay murciélagos y hay niñas que son mariposas y así pues así se les respeta pues eso eso me pareció a mí extremadamente no simplemente curioso eso me pareció escandalizante porque estamos hablando de un colegio de una de una zona socioeconómico cultural medio alta y entonces también estamos aceptando estas influencias progres que que para nada contribuyen a la formación familiar entonces tenemos dentro de ese infinito infinita lista de géneros aceptados hay algunos que son omnigenders son todos los géneros entonces usted se puede sentir hoy un murciélago y mañana es una lavadora y la gente se lo tiene que aceptar y entonces trata de imponerle a los demás la forma como tú debes ser tratado yo tuve en lo personal un caso en un centro comercial a una señora una mujer joven incluso atractiva una muchacha como de 30 años y le digo señora mire aquí me dice no me diga señora porque yo yo soy ella ella esas cosas que tratan ellos de cambiar el lenguaje también y le dije discúlpenme pero yo lo que veo es una dama y trato de tratarla así que no la puedo tratar de otra forma entonces no me trate y dio la vuelta y se fue entonces estamos llegando a un punto en donde la agresividad como bien usted mencionó es también parte de las herramientas que ellos utilizan para callarte para tratar de impedir que tú te opongas a ellos porque es que son muy pocos son muy poquitos pero hacen mucho ruido y yo la verdad es que no entiendo qué relación hay entre un homosexual porque tiene que haber hay una diferencia grande entre sexo e identidad de género un hombre homosexual nombremos a alguien conocido estos hombres que están en la televisión que son animadores que son ese hombre homosexual es un hombre es un caballero le abre la puerta a la dama va a un restaurante le saca la silla paga la cuenta llega a su casa y llama a otro hombre y se encuentran adentro de la casa tiene relaciones sexuales y vuelve a salir y es un hombre sigue siendo un hombre con una preferencia sexual diferente pero ese hombre no va a salir mañana a decir yo hoy me siento un elefante y entonces ahora quiero ser reconocido como un elefante esas son deformaciones extrañas porque las preferencias sexuales bueno ok de acuerdo o no han existido siempre y no creo que alteren en mucho la especie humana que hay gente que se siente incluso que son trans humanos eso es otro otro género el trans humano puede ser que no te sientas humano sino que te sientas una lavadora entonces estamos en una cosa en una cosa completamente loca deformada si usted pone 100 mujeres en una isla y viene dentro de 100 años va a conseguir una población de probablemente 50 mil personas todo familia pero hay 50 mil personas hombres y mujeres todos y entre ellos multiplicados y si usted pone 100 hombres aquí y 100 mujeres trans en la misma isla viene dentro de 100 años lo que va a conseguir son 200 cadáveres 200 esqueletos de hombres porque no porque no se van a poder multiplicar entonces es un ataque incluso a la especie humana sí claro a la familia a la familia sí sí esto es algo de verdad que hay que tratarlo con mucha seriedad porque ellos tienen muchos recursos están metidos en todas las organizaciones están metidos en las organizaciones de los derechos humanos estableciendo citando artículos de convenciones como para hacer ver que el libre desenvolvimiento de la personalidad puede llevarlos a hacer todo lo que están haciendo y eso no es verdad el libre desenvolvimiento de la personalidad comienza por reconocerse cada quien lo que es el hombre reconocerse como hombre y a partir de allí reconocer su personalidad y de allí de allí adelante el desenvolvimiento de las cosas inherentes al hombre tú acabas de decir algo que es así siempre ha existido los homosexuales la lesbiana pero eso como tú dices eso se respeta punto mientras ellos lo hagan a puerta cerrada y sus gustos se respeta eso no causa mayor transformaciones inclusive pueden pueden hasta exhibirse si son novios si son parejas de hecho hay otra de las cosas que esto hay que abordarlo que hay que abordarlo porque en muchos en bastantes países y eso es lo que ellos dicen que uno está atrasado y por qué cabernícola que caramba que 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 atrasado está el profesor Aure porque yo digo cuando hablamos del matrimonio yo digo ya va un momento nadie nadie le impide a dos hombres que se quieran inclusive que se quieran más que un hombre y una mujer a dos hombres que se quieran o dos mujeres que se quieran no hay ninguna legislación en el mundo que impida que dos mujeres vivan juntos no hay no hay eso no existe ni tampoco nosotros no tenemos por qué oponer cada quien hace su vida lo que le parezca pero cuando ellos ya dicen o pretenden convertir esa unión y llamarlo matrimonio ya están descontextualizando la propia palabra el gesto del matrimonio el matrimonio es eso viene de la matriz hombre y mujer no puede existir un matrimonio entre dos hombres y dos mujeres porque están ya irrumpiendo con el fin del matrimonio me dicen y por supuesto yo allí por supuesto le doy la razón hay personas dos hombres o dos mujeres que se quieren tienen buena parte de la vida juntos muchos años han construido bienes han hecho unas verdaderas empresas y se aman porque eso el amor es así se aman dos hombres y a la hora de la muerte y alguno de ellos sucede en el orden sucesoral no hereda el que compartió con ellos buena parte de la vida sino los familiares que quizás en muchos casos lo han despreciado por su preferencia o su orientación sexual en estos casos queridos amigos yo si estoy de acuerdo con legislar sobre las uniones entre hombres entre dos hombres o entre dos mujeres en legislar de que manera poder cambiar inclusive algunas estipulaciones o algunos artículos del código civil sobre todo en el orden de suceder si y solo si se haya reconocido esa unión entre dos hombres pero no bajo la figura de matrimonio sino la figura de un contrato entre dos personas que se quieren punto entonces por decir estas cosas que a mí se molesta por decir lo que dicen las leyes el código civil por decir cual para no hablar de la biblia porque hay gente que me ataca porque bueno la religión vamos a hablar del origen del matrimonio vamos a hablar inclusive creo que en el año 2014 en Venezuela o fue un poquito antes se demandó la posibilidad de que los matrimonios como se denomina matrimonios igualitarios total lo desestimaron esto y ellos decían que el libre desenvolvimiento de esto y lo otro que le permitieran poderse casar para legalizar los matrimonios entre parejas del mismo sexo y ellos decían que la constitución no lo prohíbe cierto no es que no lo prohíba que no dice la palabra expresamente prohíbe pero por Dios basta tener dos dedos de frente para no decir cuatro para cuando uno lee el artículo que regula el matrimonio de la constitución dice el estado protegerá el matrimonio entre un hombre y una mujer entonces ellos dicen ahí se protegerá no es que solo se dé entre un hombre y una mujer por Dios la figura del matrimonio las prerrogativas o los beneficios que tiene el matrimonio en un estado o Venezuela o otros países es precisamente se protege a el hogar se protege la institución familiar por eso que hay primas por matrimonio hay primas por hijo y así lo establecen las leyes en buena parte de los países no puede protegerse la unión entre dos hombres o entre dos mujeres porque el fin último del matrimonio ya lo hemos dicho es la procreación la institución familiar hay muchas cosas que podemos discutir y hablar pero hablar de esto con personas que puedan entender sin odio porque de allá para acá es donde viene el odio cuando uno trata de decir las cosas o cuando uno dice las cosas que ha estudiado y ha visto inclusive sin haber estudiado y sin haber visto sentido lógico ¿por qué existe el hombre y por qué existe la mujer? si no si existió puro hombre puro macho puro hembra no existe hombre y mujer de especie humana como la gran cantidad del mundo animal para la reproducción para mantener la especie pero aquí con estas con 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 esta con con este libre de desenvolvimiento que lo entiende que yo en la mañana me puedo creer varón y en la noche me puedo creer hembra que epa y no lo pareciera algo y lógico pero es que se ha dado se ha dado inclusive en el mundo del derecho cuando juzgaron a alguien a un hombre por un delito lo iban a recluir en una cárcel creo que era inclusive por una cosa de abuso sexual o algo no sé cuál fue el delito cuando lo iban a recluir en una cárcel de hombre él se sintió mujer entonces lo interna lo recluye en una cárcel para mujeres y resulta que embarazó a dos reclusas ¿cómo no podemos decir el mundo está loco? no, no, no el mundo está loco porque lo que pensamos de manera lógica de manera científica de manera cristiana como quieran ponerte ustedes el nombre nos hemos callado y hemos permitido que ese que pensamos que es de ideología y de avanzar y yo les pido a cada uno que va a escuchar a cada uno de los que vaya a escuchar a esto nunca se calle el silencio de quienes pensamos en proteger a la familia de quienes pensamos que existen solo dos sexos el silencio nuestro ante la agresividad del discurso de los que sostienen la ideología de género es lo que ha permitido que ellos avancen cada día un poquito más pues ese poquito tenemos que hacer con argumentos serios que retrocedan porque nosotros tenemos una misión rescatar no solamente a Venezuela sino rescatar la especie humana que está en peligro de extinción y con la especie humana por supuesto como célula fundamental de la sociedad la familia si tú respetas una cosa pues también tendrías que respetar sus consecuencias y aquí como un buen país polarizado se hacen oídos sordos a las peticiones de la otra parte del espectro político y viceversa pues bueno había un hombre hay un hombre de 25, 30 años que tiene una novia de 8 años una niña de 8 años es su novia pero antes de tratarlo como pedófilo como pederasta la declaración de la niña fue es que yo me siento yo me identifico con una mujer de 20 y que el el hombre al ser interrogado le dijo no, no, no mi novia tiene 20 años que parece que tuviera 8 es una cosa diferente pero ella se identifica como una mujer de 20 entonces si usted empieza a respetar esa expresión de género en donde esa niña se reconoce como una mujer de 20 las leyes se mandan al carrizo como como un juez puede por una parte apoyar o por lo menos aceptar las expresiones de género las identidades de género y por otra parte puede ignorar el delito de la pederastia de un hombre que está durmiendo con una niña de 8 solamente bajo el argumento de que ella siente que ella es una mujer de 20 entonces yo no le hice el seguimiento completo pues entre tantas cosas que uno tiene aquí yo le perdí la pista a eso y la verdad es que me hubiese sido hubiese sido muy interesante poder traer aquí a este programa el resultado el desarrollo de esa noticia porque eso como muchas otras cosas ha traído cola hay una mujer que se quiso casar con su mascota hay un hombre que se divorció de su esposa un hombre que tiene cincuenta y tantos años y se fue en adopción porque él se cree que es una niña de 12 y entonces lo adoptó una familia y entonces es un hombre de cincuenta y tantos años y anda con faldita y con colitas en la cabeza estamos en un mundo que se está enloqueciendo por eso le decía la preferencia sexual es una cosa pero la expresión y la identidad de género son cosas que eso eso es eso es una eso es una locura eso es otra cosa completamente diferente así es ese hombre creo que de cincuenta y tantos años que ahora hay una niña de seis y se pone faldita como tú dices y eso es verdad eso existe o sea existe ese tipo de eso no puede ser normal y si usted dice esto que no puede ser normal ahí le caen todos estos progres a decirle que usted es un homofóbico y es bien lo otro que es un odioso y todo te caen la jaudía la jaudía la jaudía la jaudía pero pero bien como te digo bien ordenaditos a la parte porque tú no piensas como ellos si ahora ellos conocerán cuál es la definición de la homofobia porque un hombre de cincuenta y tantos años que siente que es una niña de seis y se pone colita falda es un homosexual lo que pasa es que ellos igualan la homofobia a todas estas fobias sería la transfobia como homofóbico a todos aquellos que vayan contra ellos las fobias hay muchísimas fobias pero ellos lo pitan a uno como homofóbico como odio al igual como igual o sea es como que yo le tengo odio a alguien como yo como yo puedo odiar a un gay como yo lo que yo estoy dando es educación lo que yo trato de educarme lo que yo trato es de defender los valores lo que tratamos es precisamente y sobre todo el fin último de esto es defender nuestra familia defender la familia porque si no defendemos a la familia allí lo vamos a perder todo esta gente ha destruido todas las instituciones todas y la única que le falta o mejor dicho en buena parte la han tratado de destruir es la institución familiar cuando perdamos la institución familiar ahí podemos decir lo hemos perdido todo todo pues ese es el último bastión o el único bastión que nos queda como trinchera para seguir defendiendo nuestros principios no abandonemos esta trinchera de lucha y sigamos adelante la única manera de seguir adelante precisamente elevando la voz para decirle a aquellos que están en instituciones epa no se equivoquen con la familia epa estos podrán tener mucho lobby podrán tener muchos recursos podrán hacer mucha huya pero nosotros somos la mayoría en el planeta no nos dejamos no nos dejemos apabullar por esos discursos agresivos organizados y supuestamente bien argumentados porque ellos se empiezan a nombrar que si convenciones que si tal que el movimiento que si aquella sentencia que si la otra que si cuantos países han legalizado el matrimonio y cuando y esto para no hablar de otro tema que es un poco incómodo para mucha gente el tema del aborto ese es el otro tema que todos van unidos todos esos temas van unidos que si bueno la transfobia la cuestión la homofobia y luego el aborto yo si soy pro familia yo si soy pro vida este ellos por supuesto bueno no tienen ni siquiera la concepción de lo que es la personalidad de lo que es la vida si nosotros entendemos que es una persona y que y que es y cuando se mata una persona se comete el delito de homicidio pues el aborto es un homicidio ok que no esté fuera del vientre pero si está si está dentro eso es un homicidio entonces empiezan a haber causales del aborto esto y lo otro mire el que acaba con una vida eso es que está cometiendo un delito no que si es producto yo sé que estos de estos temas se deben discutir que si es producto de una violación y que se yo hay sin perjudicación del aborto este es un tema tan complicado para discutir pero debemos partir de un solo punto de si es vida o si no es vida si es vida el producto de la concepción y así haya sido fíjense por métodos violentos como la violación le tengo que decir o preguntar o dejar en el aire aquí en esta conversación entonces si es producto de una concepción perdón de una violación se produce la concepción y hay un embarazo y hay una nueva vida dentro del vientre materno nosotros que ese producto fue fue un producto de una violación es decir de un delito vamos a cometer otro delito para tapar el primer delito ya el delincuente que fue el violador hay que castigarlo y aparte de eso va a pagar las causas de la violación el más indefenso el que no tuvo la culpa que es el producto de la concepción yo sé que este es un tema difícil de abordar pero es necesario saber y entender primero que el homicidio y segundo cuando comienza son temas interesantes que hay que abordar y no porque lo callemos lo vamos a permitir siempre ha existido aquí hay movimientos pro-abortistas o por pro-espenalizar despenalizar no legalizar despenalizar es imputarle la pena a la interrupción del embarazo eso eso es materia para discutir desde el punto de vista científico y jurídico inclusive también porque no religioso bueno usted está abriendo otra compuerta ahí que se presta a una discusión infinita también a un programa más largo pero yo me voy yo me le voy a adelantar a Johanna y lo voy a invitar de nuevo doctor para que podamos tener entonces como tema ese el aborto terapéutico o el aborto en general porque también el movimiento pro-vida y el pro-elección también es un movimiento que los progres lo han tomado como bandera así que yo yo lo quiero invitar para que tengamos también un programa como ese un poco más adelante Johanna es la que lleva el control y la dirección del programa y toda esa organización para que entonces pueda aceptar de nuevo una una asistencia con nosotros y tengamos un programa bien interesante ya con respecto a ese otro tema porque así como ese tampoco quise involucrar la religión porque nos abre una puerta adicional y entonces dije bueno vamos a limitarnos yo me voy a limitar exclusivamente a hablar de eso desde el punto de vista científico o biológico y no este religioso porque bueno tendríamos tendríamos que empezar con no no esto es una razón Álvaro esto es abordarlo desde el punto de vista científico desde el punto de vista biológico porque no nos podemos meter con otras religiones porque tienes toda la razón pero y como como abordamos en un primer momento que fue el discurso de odio supuestamente el supuestamente de odio que pronuncié la semana pasada por decir que niñita es niñita y niñito es niñito es decir que estoy diciendo estoy inclusive ofendiendo lo que tenga otro por Dios y aquí lo que estábamos hablando era inclusive de biología de la carga cromosómica aquí no tiene nada que ver la religión con nada eso es así la carga cromosómica bueno yo le dejo entonces profesor mi agradecimiento infinito por su participación aquí y por haber tenido este debate pero uno a uno conmigo durante esta primera hora yo le entrego la oportunidad ahora a Johanna que también viene ella viene con lo suyo yo voy a estar por aquí por aquí tras bastidores escuchando también el programa pero le doy la oportunidad ahora a Johanna para que siga adelante bueno muchas gracias profesor Aure voy a decirles algunos comentarios reforzando todo lo que tanto usted como el doctor Arba lo han mencionado pero antes de eso quiero comentarles que hemos tenido muchas solicitudes doy el micrófono y la gente se cae pero muchos de ellos saben y seguimos comprobando la dificultad que está presentando Twitter con respecto y más que todo a los teléfonos Android entonces por las nuevas actualizaciones que hayan hecho en un teléfono Android está siendo súper complicado poder subir esas personas con ese tipo de teléfonos a los Space eso ha sucedido desde ayer entonces pero gracias a Dios se han mantenido por ejemplo la señora Josie Cruz se ha mantenido todavía allí voy a hacer lo más rápido posible porque efectivamente ya llevamos una hora y voy a ir concreto como les dije anteriormente a suscribir muchas de las cosas que ustedes estaban mencionando y la primera de ellas es que todo lo que ustedes mencionan es un principio básico de los opuestos porque es necesario para la continuidad de la especie humana cuando vemos un gran fin justamente de la agenda 2030 y del globalismo que es la reducción de la población eso por un lado por otro lado también quería felicitar aquí públicamente al profesor Pablo Aure no tanto como dijo el doctor Álvaro porque suscribo totalmente es que uno no es que uno deba aplaudir y no se va no saben que soy psicóloga para algunos que no lo sepan y obviamente trabajé durante casi 10 años en un colegio uno de los colegios más importantes del estado Táchira y es muy importante hablarle así a los muchachos y por qué es importante hablarle así porque si con los adultos nos cuesta demasiado entablar una conversación y poder que nos entiendan y más cuando tenemos fundamentos bien sea biológicos bien sea profesionales bien sea éticos bien sea religiosos bueno en fin todas las camas todas las camas que podamos es muy difícil para un adulto que uno le explique no solamente desde la génesis y argumentos muy elaborados profesionalmente hasta de forma técnica porque debemos hablar claro y entonces es importantísimo y lo que yo más resalto es la forma ay perdón perdón es la forma como el profesor Aure habló con los muchachos y yo sé que muchísima gente solo estaba enfocando al profesor Aure yo me enfoqué más y ampliaba pantalla y veía a los muchachos y lo que más me agradó es el asentamiento con la cabeza de la gran cantidad de muchachos que justamente le daban como afirmativo lo que el profe estaba diciendo así que me encanta que eso haya sucedido por otro lado nada más para darles un poquito de número y un poquito de contexto antes de que después hagamos con el favor de Dios otro programa con el profesor Aure una encuestadora que nosotros siempre la tenemos como referencia en los repúblicos que es de nuestro amigo Rubén Chirinos que es el CEO de Mega Análisis ojo Mega Análisis no Data Análisis siempre tengo que hacer esa aclaratoria y para darle contexto a lo que ustedes estaban hablando con respecto tanto al matrimonio como al aborto les doy estos datos porque sin importar el bombardeo de medios y redes en Venezuela y en cualquier parte del mundo pero estos datos son de Venezuela las ideologías de género del progresismo no ganan terreno en Venezuela todavía ¿por qué? porque el 84.1% rechaza el aborto solo el 7.4% lo aprueba y el 72.9% rechaza el matrimonio entre personas del mismo sexo y el 23.9% ya lo amplio el 21.3% obviamente lo aprueba y quiere que suceda en ese caso nosotros en la libertad de expresión y en la libertad de pensamiento que tenemos en los repúblicos yo coincido altamente con el profesor Aurel porque justamente deberían tener unos derechos de esas personas que se unen del mismo sexo por su orientación pero a modo de contrato porque es que obviamente el seguir permitiendo y el permitir que tergiversen tantas cosas pues obviamente no es lo ideal ¿por qué digo esto? porque lo más grave y ustedes mencionaron varios casos y varios ejemplos lo más grave y que hay que frenar pero ya porque esos que ustedes mencionaban justamente como niñas para rodearse de menores de edad no es siquiera que levantemos la voz no es gritarle al mundo que con los niños no se metan porque es la puerta abierta para la pedofilia y la pedastia y eso se los digo yo justamente como psicólogo el doctor Álvaro es abogado al igual que el profesor Aure ustedes son abogados han sido docentes el doctor Álvaro juez de la república allá en Venezuela pero yo se los digo como psicóloga esta es una puerta abierta a eso que nosotros ya debemos frenar y antes de colocarles les voy a colocar que eso fue lo que se me coló ahí cuando estaba hablando les voy a colocar 46 segundos de un tweet que yo publiqué hace pocas pocas horas pero les voy a colocar es el audio porque no solamente el profesor Aure o sea muchísimos de los que hablamos de las cosas más naturales y más normales del mundo todos somos atacados y más que todo en esta red porque para las personas que no sepan ustedes pudieron ver este algunas cuentas de la secta profesor Aure yo le digo secta yo ni siquiera le digo como ustedes lo mencionaban yo le digo una secta este que no está representada por todos los que son este homosexuales o lesbias ya que lastimosamente nosotros hemos visto y quiero dejar claro que cuando contacté al profesor Aure para este espacio fue que lo que más me llamaba la atención eran los supuestos medios de comunicación virtuales que se estaban dando eco a una supuesta noticia y declarando esas palabras del profesor Aure como discurso de odio entonces si esos son los medios de comunicación y uno de ellos tiene más de dos millones de seguidores yo dije basta basta de hecho que uno de los ejemplos que les voy a poner en este momento a una persona que se hace llamar bicho de esa comunidad le dije yo empiece por poner su nombre dado que sus padres dudó mucho que lo hayan nombrado bicho segundo madure pana está muy viejo para la gracia no estamos en kinder decir la verdad no es odio y les voy a poner el audio justamente de un gay venezolano que se llama Marco Michetti y Marco Michetti por lo menos yo tengo muchísimas diferencias ideológicas con él pero señores escuchen esto porque en medio de las diferencias yo le aplaudo esto que dijo escuchen que loca la gente la verdad la verdad que esto es una responsabilidad de las redes sociales quien está rechazando con las hermanas con la congregación no yo no estoy de la comunidad el EBT no me gusta eso eso es una eso es marketing eso es una una gente que se autodiscrimina restaurant gay bar gay calle gay que somos hombres mujeres seres humanos y punto yo tengo los mismos derechos que me traten con respeto en todas partes yo no me traten con una comunidad que están hablando no están rechazando a nadie yo tengo que apoyarlos porque ellos inventaron esa comunidad obligado yo no me gusta yo no me gusta lo que pasa que esas comunidades LGTBQ más ese más significado porque son como 100 como 100 orientaciones que ellos están ponen en ese abanico de esa bandera arco iris absolutamente profe absolutamente vamos a escuchar a la señora Josie Cruz buenas noches Josie buenas noches como están gracias por darme el micrófono bueno bueno gracias al iPhone saludos a profesor a Pablo y al señor Álvaro gracias por la oportunidad de darme el micrófono yo quiero poner aquí una nota un poquito disconsonante que se dice discordante discordante hasta el castellano se me está olvidando en el sentido de que tenemos que buscar la raíz de lo que está ocasionando que en nuestra sociedad tenga este tipo de desvariaciones son desvariaciones profundas que están destruyendo no solamente el núcleo familiar sino que están destruyendo a las personas per se entonces en este paso ustedes estuvieron hablando de que aquí no hay que traer nada de religión ni fe al tema pues yo yo difiero yo difiero en ese aspecto porque yo pienso que ya es tiempo de que si tenemos que recuperar nuestra sociedad el valor del ser humano el valor de la familia tenemos es que estamos obligados a hablar de la fe porque en la fe como somos personas tripartitas es decir somos alma cuerpo y espíritu yo les agradezco que ustedes dos tomaron la parte del alma y del cuerpo pero están descuidando la parte espiritual es un vacío que las personas tienen y que tratan de llenar y no hayan como porque la ausencia de Dios entre comillas la ausencia de la fe en las personas las hace desvariar y buscar estos tipos de comportamiento que quieren llenar ese vacío espiritual y mientras nosotros no traigamos a la palestra la fe la religión como lo quieran llamar y tratemos de explicarle a las personas que como somos creación y somos la cúspide de la creación el ser humano es la cúspide es decir es lo máximo en la creación mientras las personas no tengan entendido y no entiendan que es lo máximo las personas van a estar en este tipo de variación y de autodestrucción entonces cuando yo digo que estoy poniendo la nota discordante es en este aspecto si nosotros de verdad queremos rescatar a nuestra comunidad que es lo más cercano que tenemos y después a la ciudad y después al distrito y después al estado y después de último a un país tenemos no tenemos de otra hermanos porque nuestra cultura y nuestra identidad como venezolanos como americanos tenemos nuestra base judio cristiana y de ahí es que nosotros nos definimos no solamente nuestra cultura nuestra identidad per se sino las personas individualmente muchos son católicos otros son evangélicos pero siempre hay ese temor a un creador y lo importante que somos como creación ante Dios las personas que están desvariando que son hoy se sienten chimpancé o mañana se sienten burro o pasado mañana se sienten este niñas y tienen 60 años en Canadá y así sucesivamente porque no es tan claro que ellos son la creación la máximo de la creación de Dios y como por por lo tanto como somos creación de Dios tenemos un papel importante no solamente con nosotros mismos sino también con nuestra sociedad con nuestra ciudad con nuestro estado y con nuestro país tenemos que hablar si queremos si queremos este recuperar nuestro país y de esta manera también le damos palo duro a los ateos a los comunistas a los socialistas que son los que quieren siempre quitar a Dios de la figura para precisamente ellos manejar el tema manejar los sentimientos y hacer que todas estas personas puedan tener todo este tipo de reflexión loquísima que estamos viendo hoy en día ¿qué está sucediendo en los Estados Unidos? un ejemplo hasta no hace mucho Estados Unidos estuvo fuerte hasta el momento en que sacaron a Dios de las escuelas hasta el momento en que sacaron la oración de las escuelas y estamos experimentando hoy en día en los Estados Unidos de Norteamérica que estamos a punto de perder esta nación precisamente porque sacaron a Dios sacaron la fe los jóvenes hoy en día no saben quiénes son no tienen identidad todos lo están perdiendo ¿y por qué lo digo Estados Unidos? porque Estados Unidos al igual que Venezuela fue fundado bajo el mismo principio que son los principios judeocristianos hay tres naciones en el mundo que fueron fundados bajo estos principios Israel Estados Unidos y Venezuela échenle ojo a eso yo les animo a que empecemos aunque les duela aunque les pique los pies a los comunistas les pique los pies a los ateos les pique los pies a los socialistas a los destructores no importa hay que seguirles recordando a ellos que por más que ellos quieran negar que no existe un Dios de que no somos creación de Dios si lo somos y vamos a mantener nuestra lucha y nuestra pelea en contra para no solamente rescatar a nuestra sociedad sino rescatar al ser humano y que pueda volverse a Dios para que Dios mismo pueda llenar ese vacío espiritual que cada uno de una u otra manera tenemos y lo estoy hablando desde el punto de vista teológico porque soy licenciada en teología pero también soy política y más o menos sé cómo va el discurso no podemos decir que la religión o el Dios no está mezclada a la política sí está mezclada porque si elegimos personas que no tienen temor de Dios y no tienen un norte de moral terminamos eligiendo a satanistas terminamos eligiendo a ateos terminamos eligiendo un poco de gente que lo que hace es echar a perder nuestros países y nuestros países están en el desastre en que estamos precisamente por no tener ese temor y esa forma de decisión correcta con la moral que deberían de tomar gracias Johanna que interesante que interesante yo si me identifico con todo lo que dices me identifico y que bueno no sabía que era licenciada en teología la gran diferencia de la teología al resto de la ciencia mientras las demás ciencias parten de lo desconocido hacia lo conocido la teología parte de lo conocido hacia lo desconocido y de verdad que por eso es que tanto la ciencia como la fe se complementan y esto aquí tenemos que involucrar también nuestras creencias nuestra fe gracias 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 profesor gracias Johanna gracias a ambos miren nosotros estamos cerca de terminar y se dio se le está dando micrófono justamente a una persona que se llama Wilmer González Colina mantén por favor todavía tu micrófono en silencio yo te aviso cuando tengas lista cuando ya estés apto para tener la palabra pero yo si quiero comentar porque obviamente mira si les comento yo tengo a mi mamá mi madre muchos ya la conocen tiene 72 años y aplaudió justamente la participación de Josie lo único que sí quiero aclarar Josie es que ni el doctor Álvaro ni el profesor Aure dijeron que no se toca o no se quisiera tocar desde el punto de vista de la fe sino que obviamente ya llevábamos una hora de espacio y eso que nada más se estaba tocando desde el punto de vista biológico que después y fíjate que se terminó hablando tanto del aborto como de entre comillas el matrimonio homosexual para poder este invitar de nuevo al profesor Aure entonces eso era para a modo de aclaratoria porque dijeron y eso y eso que no tocamos el punto de vista religioso y porque quiero hacer énfasis en esto porque también quiero aclarar que número uno no todas las personas agnósticas o que no crean en una fe es que sean contrarias a nosotros y muchos de ellos defienden también estas causas porque las respetan número uno número dos este yo me pongo de ejemplo y perdón que lo haga pero yo en una consulta llega un paciente y yo tengo primero que indagar no solamente en un amnesis sino también en toda su historia clínica y en toda su historia clínica psicológica para saber si tiene fe o no porque no puedo llegar a abordar o invadir algo para que este paciente no tenga confianza conmigo ¿vale? entonces todo va de acuerdo en que el ser humano busque hacer el bien y no es que nosotros nos lleguemos a imponer porque eso es lo más importante porque cuando se piden y se exigen derechos que ahorita es más privilegios lastimosamente se está olvidando una de las cosas más importantes que son los deberes y cuando yo pongo un ejemplo es absurdo cuando hacen todos esos ataques no solamente al profesor Aure sino a cualquier persona que digamos que un niño es un niño y una niña es una niña que un óvulo y un óvulo no hacen un ser humano que un espermatozoide y un espermatozoide no hacen un ser humano porque lo hacen un ser humano es un óvulo y un espermatozoide es así de simple es sentido común o sea yo no voy a entrar en debate y porque hago todo este preámbulo porque el señor Wilmer González Colina que va a tener la palabra y ya estamos a punto de cerrar el espacio lo veo justamente como por esa línea pero nosotros no somos censura y aquí debatimos con argumentos con ideas pero también con respeto ok así que señor Wilmer tiene la palabra oye muchas muchas gracias por permitirme la palabra estoy muy agradecido por tener este espacio porque yo creo que eso es lo que necesitamos en Venezuela necesitamos esto tener el debate y abrirlo y tocar estos temas de una manera muy respetuosa y propositiva y en específico precisamente yo fui el que redactó por ejemplo una carta a la Universidad de Carabobo y la carta no era reprimenta que yo nunca usé por ejemplo la palabra discurso de odio porque no creo que haya sido un discurso de odio un discurso de odio es algo muy extremo hay casos en la Unión Europea hay casos en Estados Unidos los casos en Venezuela no sirven como un ejemplo sabemos por qué pero sabemos que el discurso de odio incita a un a una violencia extrema y a una discriminación extrema y yo no creo que esté dada en este preciso instante sé que muchas de las noticias pusieron esa palabra y yo estoy en desacuerdo según el análisis legal que hice o sea lo hago por un análisis legal porque no está la intención no está la intención de ocasionar un odio extremo no está la intención de ocasionar una violencia incitar a la violencia contra un grupo de personas empezando por eso quiero hacer esta aclaración para que vean que de verdad yo pensé todas las palabras que estoy diciendo ahorita las estoy pensando ahora yo soy parte de la comunidad yo soy gay homosexual me crié en una familia súper conservadora súper católica yo creo en Dios mire yo soy abogado y abogado en derechos humanos he defendido y sé por ejemplo que el profesor Pablo el profesor Aure es una persona respetable pero hay que entender tres circunstancias dos circunstancias esta circunstancia que voy a decir que es muy importante lo primero es que el profesor Aure estaba en un taller que hacía el perfil de la UCED que estaba explicando cuál era el perfil de la UCED eso eso hace sentir que él estaba dando las pautas de las personas que integran la comunidad universitaria esto quiere decir que él estaba diciendo mire si ustedes son bienvenidos aquí este tipo de personas y cuando él dice que matrimonio homosexual no que estos movimientos de LGBT que yo me considero parte de los movimientos porque yo creo que yo no soy una segunda clase por ejemplo si yo me enamoro de alguien y quiero tener ese contrato como ustedes dijeron yo tengo derecho a esa protección si yo hago eso yo me siento excluido yo me siento excluido de esa comunidad que el profesor estaba describiendo entonces yo quiero que lo que quiero es que se entienda es que cuando él estaba diciendo y él está actuando como secretario de la UCED y explicando el perfil de la comunidad en la universidad Carabobo las personas que son gays lesbianas y todo lo demás que forman parte de la comunidad se sienten excluidas se sienten esa universidad allí yo no voy a hacer vida no voy a pertenecer nunca a ese tipo de comunidad entonces este esto no es un discurso de odio esto es discriminación pero yo ya eso es pasado mire yo aquí he conocido personas que son líderes en derecho humano en negocios que son gay lesbiana tienen familias estables tienen familias estables son personas de bien créanme que sus objetivos en la vida y mi objetivo en la vida no es destruir familias entonces que me digan que yo voy a destruir familias siendo una persona que ha defendido derechos humanos que ha estudiado mucho que rezo cuando tengo problemas igual que todo el mundo que voy a la iglesia que voy a misa es 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 preocupante entonces yo lo que quiero es preguntarle al profesor Aure si hay algún hay alguna posibilidad de tolerancia en el sentido de que usted como el secretario de la UC diga mira aquí no se excluye una persona porque sea gay aquí se excluye una persona porque sea criminal una persona porque sus actos ocasionan daño a otros pero por el simple y el mero hecho por ejemplo en mi caso de estar enamorado de mi pareja por eso no hay una posibilidad de que usted como secretario diga vamos a crear un clima de tolerancia y vamos a si yo tuve el derecho de hablar y decir mi discurso vamos a permitirle a los estudiantes que no están de acuerdo conmigo también dar este tipo de opinión y yo pienso que sí porque eso es exactamente lo que estamos haciendo ahorita por eso le agradezco muchísimo y creo que esto yo necesito hablar y decir esto porque de verdad yo lo que quiero es una Venezuela donde todos quepamos donde todos podamos tener nuestro sueño y planificar la vida eso es lo que yo quiero para mi país y lo que yo le digo mira yo no quiero estar yo soy de Maracaibo y cuando yo paso por la calle yo no me imagino yo no me imagino estar agarrado de la mano de la persona que yo amo ustedes pueden yo no puedo solamente gracias muchas gracias pero yo de verdad que yo yo no entiendo nada nada donde se está excluyendo a nadie ok este si uno se va inclusive al abogado que acaba de conversar al artículo 1 de la ley de universidades basta por leerlo para darse cuenta que es la universidad la universidad es fundamentalmente una comunión de intereses espirituales que reúne a profesores y alumnos en busca o en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre a nadie a nadie entiéndelo bien doctor abogado a nadie se excluye ni en la universidad de Carabobo ni en ninguna universidad que yo sepa al menos pública autónoma por supermerencias sexuales lo que yo dije en ese discurso ok donde que muy bien lo llama lo denominó el PRIOF yo le estoy hablando a jóvenes después que le hablé de las oportunidades de estudio ok que son más de 50 en la universidad hablé de las siguientes facultades luego hablé de Pablo Aure hablándole a unos jóvenes ok donde le hablaba inclusive hasta de biología de que niñitos es más hasta lo hablé en estos términos niñitas niñitas niñitos niñitos este o científicamente usted no me puede cambiar eso a nadie en la universidad de Carabobo hay homosexuales hay lesbianas y a nadie se le haya impedido el derecho a estudiar por su preferencia sexual yo yo le dije yo conozco a gay conozco a lesbianas pero dígame usted que acaba de intervenir de una manera muy respetuosa lo cual le agradezco totalmente distinta a mi manera de pensar en el sentido de que dígame usted si con su pareja imagínese usted en el mundo si existiese todo el mundo fuese homosexual dos hombres o dos mujeres dígame usted si se extingue o no se extingue la raza humana eso o sea por lógica se extingue por lógica dos hombres no pueden procrear ni dos mujeres tampoco por eso yo le digo que el hombre el matrimonio es entre un hombre y una mujer ahora nadie le impide a usted que usted quiera a su novio que viva junto con su novio y que lo ame y que ande agarrado de manos porque no pero lo que usted no me puede decir a mi jamás es que usted con su novio puede procrear un no me lo puede decir ni científicamente ni ni en las palabras que usted quiera pero le vuelvo y le repito la universidad es plural ok y quien le ha dicho a usted que alguien que sea homosexual no puede expresar de viva voz sus sentimientos en un salón de clase o dígame usted que profesor ha sacado del salón de clase a alguien porque bueno tengo una preferencia sea homosexual ninguno por Dios por Dios esa no existe así que no pongamos de víctimas y aquí no hay víctimas aquí lo que hay es verdad apretado abrazo querido amigo absolutamente de acuerdo doctor con usted porque yo si quiero dejar sentado y para darle el espacio al doctor Álvaro para que cierre el space y es que yo si quiero comentar tres cosas que hice en los comentarios valga la redundancia de este space y uno de ellos fue que nosotros los heterosexuales tenemos intimidad y la gran mayoría en privada en privacidad verdad porque se han visto algunos casos eso no se puede negar pero no estamos ni vamos por la calle públicamente haciendo espectáculos degradantes al punto de hacerlo de frente de los niños cosa que si hemos visto últimamente en muchos rincones del planeta por otro lado este yo me uno a lo que dice el profesor Aure porque no es es increíble como se sacan de contexto las cosas y más cuando se hablan con jóvenes y más cuando es una preparación para entrar a la universidad si hay algo de lo que a mi me encanta como psicóloga es hablar con los adolescentes y respetando obviamente lo que va en su proceso de maduración y después cuando sean adultos pueden ser o un discúlpame que yo soy muy mala para los nombres un doctor Wilmer este un doctor Álvaro una María Eugenia una señora Yossi quien sea cada quien puede decidir en su adultez lo que quiere en su orientación sexual no con los niños no con los niños porque con los niños no se meten y además también suscribo lo que dice el profesor Aure porque en ningún momento y Wilmer usted utilizó la palabra de que ustedes son de segunda perdóname pero en ningún momento las personas que somos de esta ala de esta acera con sentido común jamás hemos dicho que ustedes son de segunda todo lo contrario porque tengo no hermanos de sangre tengo hermanos muy cercanos de vida que son homosexuales pero no están de acuerdo con esta ideología woke no están de acuerdo y no se sienten representados como el audio que yo puse y para finalizar en mi intervención es que también les compartí a dos artistas que para mí han sido unos grandes artistas que sí fueron gay que fueron drogadictos que uno de ellos es comprobado al uno lo agarraron en un baño al otro en fiestas súper desordenadas nunca jamás nos importó nunca jamás nos importó y siempre fueron una 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 inspiración en muchísimas cosas que no tenían nada que ver con su sexualidad y fueron Freddie Mercury y George Michael y jamás nosotros vimos ni a Freddie Mercury ni a George Michael desde ese entonces ochenta y noventa diciendo que estaban sufriendo discriminación y todo lo anteriormente que comentaste es lo mismo que nosotros hacemos como lo hiciste con respeto también lo hacemos con respeto porque lamentablemente suscribo cada una de las palabras que dijo el profesor Aure y el problema que nosotros vemos al ser unas personas pro vida pro familia pro libertad entonces lastimosamente vemos muy amenazada justamente la humanidad como tal porque en una agenda progresista en una agenda 2030 quien no tenga ni idea absolutamente de todo lo que significa lo que no se pudo hacer con unas cosas se quiere hacer con otras y es la extinción de la humanidad por una u otra razón porque es una agenda entonces con todo respeto con todo cariño igual como el profesor Aure te agradecemos tu participación que fue igualmente con mucho respeto pero de verdad hay que hay que como dices tú también hay que debatir hay que hablar y hay que justamente poner todo esto sobre la mesa y personas con personas como tú se puede hablar eso sí lo debemos reconocer entonces de verdad pues muchísimas gracias y doctor Álvaro estás allí para que cerremos el space por aquí estoy muchísimas gracias doctor y de verdad profesor Aure espero que que tome esa nueva invitación del doctor Álvaro para las próximas oportunidades que podamos profundizar más sobre el tema no solamente del matrimonio del mismo sexo sino también el tema del aborto y como también nos sugirió Josie que a veces cuando uno está hablando se escucha se hace un eco como dice Josie que también toquemos la parte espiritual pero en lo que yo sí también hago mucho énfasis es que no debemos imponer la parte espiritual es una decisión de verdad muy personal que cada quien yo me jacto de ser católica apostólica romana practicante pero que dejo siempre claro que a mí el señor Bergoglio no me representa eso siempre lo dejo claro muchísimas gracias profesor Aure que Dios me lo bendiga y siempre me lo multiplique gracias por acompañar a repúblicos gracias por este espacio y doctor Álvaro tiene la palabra muchas gracias Joana pues bueno yo voy a ser yo voy a ser leve con 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 el doctor Wilmer González Colina porque desafortunadamente el tiempo es es nuestro es nuestro carcelero en esta oportunidad y no le vamos a poder dar la oportunidad de réplica ni le vamos a poder dar nuevamente el derecho de palabra así que este doctor Colina doctor González mire yo solamente abogo porque pudiéramos regresar aquellas personas con 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 todas las preferencias sexuales esto va dirigido a todas las preferencias sexuales este tanto a los heterosexuales como los homos como los bisexuales y hasta los transexuales yo creo que debemos abogar por el regreso a la privacidad por el regreso a la discreción esos espectáculos degradantes feos esas paradas gay esos movimientos en donde hay eh personas de de preferencias sexuales distintas a la heterosexualidad hacen unos espectáculos que no hacen que no que que le hacen un favor muy flaco a su grupo y a su comunidad yo no tendría por qué saber viendo así su foto que usted es homosexual y usted sabe por qué porque eso no es problema de nadie usted no sabe si yo soy homosexual o no por qué porque yo no lo digo y el hecho de que esté casado no implica que yo sea heterosexual yo puedo ser bisexual o puedo tener un matrimonio por conveniencia y soy un redomado homosexual pero eso no es problema de nadie yo no tengo por qué salir a la calle en bikini pintándome la cara de arcoíris con una bandera a decir que se respete mis derechos como homosexual qué derechos se le están violando a los homosexuales por Dios un homosexual es perfectamente normal como cualquier otro ustedes no merecen una ley aparte ni merecen una consideración aparte ni merecen un parágrafo aparte en la constitución ni merecen un movimiento internacional no señor la única diferencia que hay entre usted y yo es que usted duerme con un hombre y yo duermo con una mujer eso es todo eso no lo hace diferente eso no lo hace un ciudadano de segunda eso no lo hace un hombre digno de discriminación eso usted es un hombre igual que cualquier otro por si acaso en alguna oportunidad ha pensado que no lo es o que puede ser considerado que no lo es si yo soy un empleador y usted me llega a mí a pedir trabajo y me utiliza como la primera carta de presentación es que yo soy homosexual yo no lo voy a emplear júrelo que no lo voy a emplear y le voy a decir porque porque eso no es mi problema y usted no me lo puede restregar a mí en la cara como que para usted me lo va a decir para que yo tenga especiales consideraciones con usted usted no representa una parte exclusiva de la sociedad de la sociedad usted es un hombre igual que cualquier otro ah si después que usted tiene dos meses tres meses cinco meses un año trabajando conmigo mira usted sabe que 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 Wilmer es homosexual ah coño que bien es un excelente trabajador pero yo ni siquiera me había dado cuenta es así como se maneja es así pero si mi tarjeta de presentación tiene un arco iris y digo yo soy de movimiento lgbtq y le señor yo no lo voy a emplear porque usted es un usted es un hombre que forma parte de un movimiento usted me va a venir a revolucionar la universidad aquí el trabajo y las cosas no me interesa no me interesa ahora que usted duerme con un hombre pues se duerma con diez eso es su problema entonces ok por eso dije voy a ser leve con usted porque desafortunadamente no le puedo dar derecho de palabra nuevamente pero Wilmer por favor regresa a nuestro espacio me encantó la forma de cómo participaste me encantó la forma de cómo enfocaste el el asunto con el doctor Aure quien también está invitado nuevamente a nuestro programa gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros profesor Aure tiene el último derecho el último derecho de palabra para despedirnos y antes de decir adiós a este espacio que ha estado interesantísimo no no muy amable a todos a los enfermeros a los gestiones inclusive a Wilmer por su participación un apretado abrazo para todos buenas noches bueno gracias entonces a todos los que estuvieron con nosotros nos vemos cada 15 días los jueves a las 8 de la noche buen apetito a los que no han comido buen provecho a los que ya lo hicieron y muchas gracias por haber asistido a este interesante programa que tengan muy buenas noches los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión de suscríbete y Políticamente Incorrectos fue presentado por Con el apoyo de ustedes en Patreon nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos los invitamos a que se suscriban patreon.com barra repúblicos Ricardo Montenegro Personal Trainer virtual o presencial síguelo en sus cuentas profesionales en youtube ricardo.coachpt en tiktok arroba ricardo.coachpt en instagram arroba ricardo.coachpt en facebook ricardo.coachpt suscríbete dale like comenta y comparte y comparte y comparte y comparte y comparte Gracias.